El movimiento telúrico también fue sensible en México, Guatemala y El Salvador. Tenemos comunicación ahora desde uno de los países donde fue sensible. Efectivamente, ya tenemos la comunicación con el periodista Adiel Pereira de Radiorama desde Tuxtla Gutiérrez, que nos brinda detalles, porque ahí fue justamente el epicentro entre Chiapas y la frontera con Guatemala. Adiel, ¿qué nos puedes contar? Adelante, te escuchamos. Hola Diana, me da mucho gusto verlo darte, me encuentro a 400 kilómetros de la frontera México-Guatemala, estoy en la capital, en la capital política, es Tuxtla Gutiérrez, tiene una población aproximadamente de 800 mil habitantes, y el reporte que se tiene ahora mismo, el último corte, fue al mediodía de las autoridades de protección civil del gobierno de Chiapas, uno de los 32 estados de la República Mexicana. Y por ser fronterizos, vivimos en una zona altamente sísmica, el movimiento perúrico se ubicó y su localización fue muy cerca de esta zona central, pero ajustaron el sismo nacional a 6.5, el último corte, ha sido dado de 12.40 horas, han habido 33 réplicas, hasta el momento el sismo se percibió en 15 regiones y 36 municipios, es decir, las 15 regiones que conforman el estado de Chiapas, se sintió en 36 municipios de estas 15 regiones. El último reporte que se tiene es que hay un edificio religioso afectado, se ha cuantificado también un edificio público, cuatro edificios públicos, dos privados, un edificio histórico que está relacionado con el INA, que es la institución de gobierno federal, que se encarga de revisar todas estas cuestiones de edificios históricos. El caso es que hay siete viviendas afectadas, no se sabe si es un daño parcial o total, pero lo último se descarta porque está en verificación. Desde el momento del sismo, 10 de la mañana con 14 minutos, se han hecho monitoreos a través de diversos mecanismos como sobrevuelos, sobrevuelos racantes en la ciudad capital y en varias de las ciudades que pertenecen a estas 15 regiones del estado. Las afectaciones desglosadas en la zona metropolitana, que es la capital, Chiapanecas, Justo de Gutiérrez, se ha presentado una fisura de una barda en una escuela aquí en la ciudad, se llama Escuela Primero de Mayo, en un edificio público también de nombre Indetux, que es un organismo de deportes de la capital. También ahí sufrió un daño estructural en una barda, en Café Relax, que es un centro de distracción, digamos que es parte de un complejo del Parque Bicentenario. También hubo una separación de la tabla roja y fisura en muros posteriores. El Instituto del Deporte, que es el que rige, que es rector de las políticas en materia de deportes, también hubo una separación de juntas frías. Así lo calculan los expertos en construcción. En la zona limítrofe con Guatemala, en el Soconusco, en el municipio de Suchiate, que es el que colina con Guatemala, una escuela de nombre Xochipilli, del nivel preescolar, que es un kinder, sofró cuarteadura en Silosa. Los alumnos fueron evacuados en el momento del sismo. También una escuela de nombre José Vasconcelos Calderón, en ese mismo municipio fronterizo, tuvo una menor lesión. Una persona de nombre Cristian Soriano Rodríguez, de 12 años, un menor, tuvo conducción en un hombro izquierdo, en una de la rodilla a la derecha, fue trasladado a un centro de salud para su ascensión. La escuela José Vasconcelos Calderón también tuvo daños en un aula por fisura de metro y medio de alto. La escuela también Águila Camacho, se desconocen los daños, pero en este momento se están haciendo nuevamente la valoración. En Tapachula, la capital económica del estado, una de las ciudades más importantes, que está en mi trofe con Guatemala, también tuvo una ruptura de cristal en una ventana del restaurante BIF, uno de los restaurantes más en la zona comercial de la ciudad. No hubo lesionados en un edificio público del BIF. También sufrió un desprendimiento de plafón, una caída de un poste de la Comisión Federal de Electricidad. De concreto, el edificio del Tribunal Superior de Justicia del estado de Chiapas tuvo a fisuras una barda cuarteada en el colegio Ártar de Tapachula. En las demás mesetas, por ejemplo, la meseta Comiteca, que es la zona donde está Comitán, uno de los municipios también fronterizos, por el lado de Ciudad Poctemo, en Guatemala, una iglesia, la Santa Margarita, tuvo en su estructura una fisura de pared y una columna, mientras que un jardín de niños, las Margaritas que se encuentran en esa misma zona, tuvo un desprendimiento de aplanado y fisuras. Fueron daños menores. A final de cuentas, alertaron y provocaron la evacuación de los alumnos. En la zona de la Paralesca, que es la región central del estado, de este lado de la cordillera de la Sierra Madre de Chiapas, hay varios municipios como Ángela de Vino Corzo, uno de los seis municipios de esa zona. Estuvo en equinos, en zona rural, hay viviendas afectadas. Están haciendo todavía la valoración para determinar la cuantía de los daños. Es, en suma, parte del protocolo que lleva a cabo el gobierno del estado. Se inició una fase, la fase dos, que es para conocer la cuantificación de los daños. En este momento todavía continúa el monitoreo. Son datos preliminares porque se siguen arrojando la valoración en cada una de las regiones donde se sintió el sismo de 6.5, ajustado así por el sismo nacional. Diana, alguna pregunta.